En realidad, estos son espacios de los distintos ministerios que fueron planteados para la inauguración de la pantalla que estaba prevista para el día de hoy. En el caso nuestro que representamos a la Subsecretaría de Deportes y a la Dirección Provincial de Educación Física, el planteo fue sobre dos deportes, hockey y fútbol, y categorías infantiles, bueno, y para los más grandes también, o sea, categorías hasta 15, 16 años. Las instituciones que fueron invitadas son clubes que hemos trabajado durante el año por otro tipo de gestiones que los mismos establecen con nosotros, escuelas del barrio y del Centro de Educación Física cercano acá, que es el CEF 8, y después, bueno, abiertas las ONG, polideportivos municipales también, con una articulación con la Muni de Rosario, así que, bueno, es un poco variado, digamos, la cantidad de inscriptos y de las instituciones de donde provienen. ¿Cuántos chicos, más o menos, tenés idea de cuántos chicos están acá participando? Sí, inscripto, hay alrededor de mil niños, niños y adolescentes. Nosotros venimos, o sea, no somos muy habitués de acá, pero de venir, pero sí, cuando venimos, venimos, la pasamos bien, lindo, la verdad que lindo, lindo. Bueno, se quedan toda la jornada hoy. Vinimos ahora a ver cómo estaba todo, cómo estamos cerquita, pues bueno, vamos, almorzaremos en casa y volvemos después más tarde. ¿Pero aprovechar esta pantalla en la zona sur de Rosario? Sí, obviamente, sí, más bien, bueno, hay. ¿Te vamos a venir a ver los partidos? Sí, por supuesto, venimos con los chicos siempre, sí, sí, así que todo bárbaro. Sí, vamos a disfrutar el día y el momento. ¿Son de acá de la zona? Sí, sí, acá nomás, zona sur. O sea que también van a aprovechar los otros partidos que se transmitan. Sí, 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 todo, 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 hasta que nos dé el tiempo y las ganas después de comer, porque... Si nos da el tiempo y coinciden los horarios con los trabajos, sí. Bueno, un día de sol, así que por lo menos hoy se va a aprovechar. Lindo día, sí, para los chicos hermosos. Muy lindo. Sí, sí, sí. ¿Dónde es zona sur? Sí, es zona sur. ¿Ya habían venido acá a participar, a estar? No, la primera vez. ¿Aprovechar también a ver el partido que se va a transmitir en la pantalla? Sí. Unos meses atrás inauguramos este parque, el Parque Héroes de Malvinas. Hoy estamos construyendo el Museo del Deporte, que es este imponente edificio que se ve a mis espaldas, que se va a inaugurar el año que viene. Y hoy estamos inaugurando una superpantalla, la más grande del país, que nos va a servir estos días para poder disfrutar juntos del Mundial, de los partidos más importantes que se van a transmitir desde aquí, para que lo podamos compartir en este gran espacio público. Pero en el futuro la pantalla va a seguir transmitiendo todo aquello que sea de interés para los rosarinos. Creo que va a ser una gran atracción para Rosario, para la zona sur. Y una vez que esté funcionando el Museo del Deporte, este se va a convertir en uno de los puntos de atracción turística también más relevantes de Rosario. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!